Seguimos hablando de profesionales médicos porque confirmaron para el día de mañana un paro de actividades de 24 horas en rechazo a los decretos que permiten la libre afiliación a las cajas de salud. Este jueves médicos de todo el país paralizarán actividades, solamente se atenderá emergencias. El sector salud rechaza la creación de la autoridad de fiscalización y control del sistema nacional de salud. Donde no solamente médicos ya se ha plegado a todos los otros colegios profesionales, entonces vemos que el paro va a ser contundente. El 3091 es de la autoridad de fiscalización y de control del sistema de salud que vulnera lo que es la constitucionalidad de las leyes. Ya existen leyes que se están sobreponiendo en relación a este decreto y sobre todo que esta autoridad va a normar, va a fiscalizar, va a controlar y va a procesar, es decir, va a sancionar. Entonces creo que eso no está de acuerdo a la normativa que ya está vigente y es por eso que nosotros los profesionales en salud estamos protestando en relación a este tema. Ojalá que en las próximas horas podamos reunirnos y tratar el tema de fondo lo que es sobre todo la crisis, que ustedes son testigos, la crisis del sistema de salud y que son unos paros recurrentes, hacen que una mala gestión en salud hace que tomemos estas medidas. Respecto al anuncio de este paro, los pacientes no dejaron de mostrar su molestia. Creo que es muy malo porque los pacientes necesitan de atención cada minuto y si algo pasa con los enfermos ya es culpa de ellos porque no tienen la atención adecuada para que ellos estén mejorando su enfermedad y que haya mejor atención. Para nosotros es un perjuicio, digamos, porque mi cuñada está en el hospital, digamos, está enferma de cáncer y sería, digamos, peligroso para ella porque ella, digamos, ya está en la última. No debería haber paro, digamos. Es un perjuicio para todas las personas que tenemos enfermos, ¿no? Pero también hay necesidad de parte de los médicos. Yo creo que es justo también lo que ellos solicitan. Entonces habría que analizar ambas partes. El sector salud también rechaza el decreto supremo 3092 que autoriza la libre afiliación, la desafiliación y reafiliación gradual en el seguro social obligatorio a corto plazo.